Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy parece ser que tenemos una mala noticia y esta, pues básicamente, está enloqueciendo a bastante parte de la comunidad. Y es que el exchange de Hobi está empezando a tener algún que otro problema, presuntamente. Vamos a ver las informaciones que nos están enseñando y demás. Pero todo pinta bastante mal y en esta oleada de proyectos criptos que han acabado cayendo a cero y de tantos exchanges y plataformas que han tenido que cerrar por falta de presupuesto, hemos llegado al punto de que Hobi también se ha visto afectada. Como podéis ver, estaba buscando información el día de hoy desde la página de YouToday, cuando de repente me he encontrado esta noticia. 200 millones transferidos de Binance a Justin Sun. ¿Qué está pasando? Pues vamos a leer esta noticia, la verdad que me ha parecido algo bastante extraño porque estamos llegando al punto de que antes decíamos, bueno mira, han cerrado esta plataforma que no confiábamos mucho en ella, ha cerrado esta otra que a lo mejor parecía que prometía ganancias extremadamente altas y ya no. Y de repente hemos visto como exchanges están empezando a cerrar, exchanges que parecían que tenían ya la vida resuelta, que estaba todo súper bien hecho y que no iba a haber ningún tipo de problema. Al parecer ser todo esto se ha dado la vuelta y nos encontramos en un punto bastante negativo y hoy le ha tocado a Hobi. Como veis, el rumor sobre la implosión de Hobi y el fuerte aumento en la actividad de la billetera de Justin Sun plantean preguntas. De acuerdo con una serie de transacciones ocurridas recientemente, Justin Sun recibió 200 millones de intercambio de Binance a sus billeteras personales. La ráfaga de transacciones está ocurriendo mientras los rumores sobre el estado de problemático de Hobi aumentan en el fondo. Justin Sun está afiliado oficialmente a Hobi. Como veis, en diciembre Justin retiró 1.100 millones de dólares de varios intercambios, lo que provocó el pánico entre algunos usuarios e inversores de Hobi. Ya que el principal rumor en el espacio era que Sun estaba usando fondos personales para respaldar la solvencia del intercambio de criptomonedas. Y es que parece ser que Hobi estaba llegando a un punto en el cual no podía llegar a pagar a varios usuarios. Y esto lo que está haciendo es que haya como una especie de bola de nieve. Cuando de repente tú ves un exchange que empieza a tener problemas de que a lo mejor no puede pagar o que hay indicios de que en un futuro ya no va a poder hacerlo. Tú como inversor lo que acabas haciendo es cerrar tus posiciones y salirte de ahí. O si tenías criptomonedas enviártelas a otra billetera, a otro exchange, a una wallet fría, donde sea pero quieres salir de aquí. Y esto lo que hace es que cada vez el exchange tenga mucha menos solvencia y esté en grandes problemas. Pues parece ser que se está empezando a descubrir como varias personas dentro del grupo de Hobi están intentando depositar dinero personal, el cual han ido pues ganando en todo este tiempo y que tienen invertidos en diferentes sitios. Lo están intentando meter dentro de Hobi para intentar rescatarla y que no haya una caída inminente y algo súper, súper grande. Que esperemos que esto no sea así, ya que si esto llegase a ocurrir podríamos ver una gran caída en el mercado cripto otra vez. Y ya aquí creo yo que no hay quien lo pare. O sea, si de repente empezamos a ver cómo ha caído el exchange de SAM, cómo cae Hobi. Después a lo mejor puede llegar a venir, imaginaros, ¿no? Coinbase, cualquiera de estos. Yo creo que el mundo de las cripto se va al traste ya que perdería la confianza de cientos de miles de inversores que tenemos a día de hoy. Lo primero que hemos podido comprobar dentro de Hobi ha sido de que ya no ofrecen ninguna recompensa. Ya sabéis, bonos por registros, algunas de esos que te dicen como por ejemplo en Mix Global, ¿no? El hecho de que, oye, por registraros, por depositar dinero, por hacer estas inversiones y demás, te desbloqueas estos bonos. Pues al parecer ser esto ya no lo están haciendo porque están en serios problemas. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Como vemos por aquí nos enseñan todo lo que son el gráfico de las transacciones, los movimientos que han estado haciendo, donde ha ido todo el dinero, como veis, de varias billeteras. Todas han ido a la de Justin Sun, por aquí podemos ver que también. Y todo esto ha acabado yendo a estas dos cuentas. O sea, podemos ir viendo como poquito a poco han ido sacando todo este dinero, lo han ido metiendo en varios sitios. Y actualmente, pues así, se encuentra todo esto. La verdad que preocupa bastante. Y nos tocará esperar para ver qué es lo que ocurre en un futuro, ¿no? Como veis, nos dicen que la situación se ha visto agravada por el hecho de que Houvi China ha despedido y vuelto a contratar a su personal en Houvi Global para aliviar la presión existente sobre la empresa. Además, se han cancelado todas las bonificaciones, como os decía, y se ha despedido a gran parte de la plantilla. O sea, ya te puedes dar cuenta de que estás en serios problemas cuando empiezas a despedir a trabajadores porque ya no te da para pagarlo, cuando quitas recompensas porque ya estás en un punto de que, oye, necesitas solvencia, no puedes conseguir a nuevos usuarios y dices, vale, paremos esto, vamos a ver qué es lo que hacemos. Si esto sigue así, podrían llegar incluso a bloquear alguno que otro pago de alguna que otra criptomoneda, que esperemos que no llegue a ser así y que esto simplemente sean rumores o que incluso pueda venir otro exchange a prestarles dinero, otra plataforma, e intentar darles solvencia para que puedan superar todo esto. Ya que si en cualquier momento esta empresa, como es Hobi, un exchange bastante conocido y bastante grande llega a quebrar, podríamos estar delante de un gran peligro. Como veis, el retiro de 200 millones, antes mencionado, de Binance, solo alimentó las especulaciones sobre la posible insolvencia de Hobi. Al mismo tiempo, Difundir Food no sería lo más racional en este momento, considerando la falta de evidencia que subyace a la tesis sobre el rescate de Hobi. De momento es lo que he dicho, esto es efecto bola de nieve. Aparecen unas noticias, parece que la gente lo ve, algunos retiran, otros se quedan, pero en el momento que ya empiezan a haber transacciones raras, todo el mundo empieza a especular y demás, nadie quiere ser el último tonto que se quede dentro de la plataforma perdiendo todo su dinero. Al fin y al cabo, lo que acaban haciendo es decir, sí, vale, perfecto, pues cojo todo mi dinero y me voy hasta otro sitio. Y si ya antes tenían problemas de solvencia, esto puede llegar a generar muchos más problemas. Incluso en un futuro, pues pueden llegar a bloquear retiros o lo que sea para intentar guardar la solvencia que tienen todo el capital e irlo administrando de según qué manera para lo que ellos vean que es mejor. Y esto ha ocurrido por, bueno, imagino que alguna que otra transacción no ha sido de la mejor manera hecha. Y también sobre todo porque, bueno, como las criptos han ido cayendo, también han acabado perdiendo ese capital. Nos tocará esperar a ver qué es lo que ocurre en un futuro. Desde aquí quiero deciros que si tenéis dinero dentro de Hobi y demás, creo que lo más recomendable sería sacar el dinero porque al fin y al cabo os da igual que un exchange cierre, os da igual que una plataforma le pase cualquier cosa. Lo importante es que vuestra inversión esté a salvo. Y simplemente si teníais tokens, enviároslo a otro exchange, a otra cuenta. Esperaros a que todo esto se calme, parezca que simplemente se ha solucionado. Y que al final, pues simplemente era food, eran tonterías de la gente y demás y volver a meteros aquí dentro. Pagaréis comisiones y demás, pero casi que es mejor aconsejable eso antes que simplemente perder vuestra inversión porque en algún momento lo lleguen a cerrar o cualquier historia. Como veis, en primer lugar, Hobi no está perdiendo tanto dinero como podría pensarse. La cantidad retirada por Sun en diciembre es suficiente para ayudar a Hobi a mantenerse a flote durante al menos unos meses. Los 200 millones retirados hoy harían que el intercambio de criptomonedas fuera aún más resistente, aunque no hay necesidad de hacerlo. La razón más probable podría estar relacionada con el deseo de Sun de retirar algunas de sus tenencias para mantener más liquidez, en lugar de rescatar un intercambio masivo con sus fondos personales. Así que nada, nos tocará esperar para ver qué es lo que llega a ocurrir, pero de todo esto, pues han ido saliendo bastantes noticias. Incluso, como veis, ha bajado el volumen de trading dentro de Hobi, básicamente porque hay mucha gente ya queriendo sacar su dinero y no quedarse aquí dentro. Así que nada, ya cada uno que vea exactamente qué es lo que queréis hacer. Pero como veis, el volumen de trading está cayendo más del 22% en las últimas horas y parece ser que esto va a seguir cayendo, ya que cuando hay estas grandes caídas, luego se empiezan, como veis, a difundir por internet y demás, y al final lo que acaba pasando es que muchos usuarios dicen vale, pues salgo, efecto bola de nieve, saco mi dinero, y en un futuro ya, si eso, vemos qué es lo que hay que hacer. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado esta noticia. Quería manteneros informados, ya que me consta que algunos de vosotros estáis dentro de Hobi, y como hay a veces que estas noticias, pues por cualquier cosa, no las vemos, no hemos entrado en Twitter, en internet o lo que sea, y la propia plataforma no nos la va a decir, pues me apetecía decirlas y básicamente compartirla con todos vosotros. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros si aún no lo estáis, y dejar un buen me gusta. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.